Vamos a hacer un room tour de la casa que hemos pillado en Sevilla y quiero que contéis por favor todas las habitaciones que hay. Mira aquí hay una, aquí duermen dos. Luego aquí tenemos un salón en donde hay dos sofas y hay lo que es por si alguien quiere dormir ahí, uno haciendo la t-pose y ahí está el parche. De mientras tanto que continuamos por esta zona, bueno esto ya lo hemos visto, aquí tenemos escaleras que ahora vamos a subir y por aquí otras escaleras con las cuales bajaremos después. Esto es un baño y aquí está la cocina donde básicamente pues aquí hay un cuarto oscuro por si hay gente que quiere jugar por las noches pues que se ponga aquí y aparte una terraza que ahí está que parece ser que si esto enfoca, muchas gracias, no es que apetezca mucho lo que viene siendo el... eso, ¿no? Vale, aquí esto de aquí vamos a bajar rápidamente porque es que no me da tiempo. A ver, ¿qué más? Por aquí esto es un sótano en donde aquí da pa'l garaje, aquí estoy yo. Hola y aquí tenemos una, dos y tres camas por si alguien quiere dormir de más. Y por último vamos a subir. Esto, madre mía, no me va a dar tiempo, esto en un twin no cabe. O sea, básicamente serían como otras tres o cuatro habitaciones. Más, no te esperabas. No, no te esperabas. ¿Has visto mi huevo? ¿Eh? ¿Has visto mi huevo? El huevo del Betis. El huevo del Betis, tío. Aquí tenemos una habitación doble, con otra terraza más, con un puto baño extra, luego aquí tenemos la habitación de Real Madrid, con aire acondicionado, todos tienen aire acondicionado, otra cama doble y por último queda la habitación del Betis, ahí está, no sé, está la del Betis, ahí está, con otras dos más y aparte otro baño. Y bueno, aquí están las llaves.